A la vista del gráfico semanal, podemos ver como las últimas caídas en los títulos de Melia han conseguido poner freno en las caídas a las puertas del soporte que presentan los mínimos de noviembre en los 10,33€ donde además tenemos un martillo semanal. Ahora bien, por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos una zona de control muy clara en los 12€. Por encima de esta resistencia, último máximo decreciente, tendríamos una más que interesante figura de vuelta en doble suelo con importantes implicaciones alcistas y objetivo de subida a los máximos de 2017, esto es los 13,85€. Sin lugar a dudas, por encima de los 12€ tendremos un antes y un después en el título.